Seguramente no te vas a perder la segunda temporada sería, segunda entrega sería de corte y confección. A la primera se la llevó un paranaense y a la segunda tenemos otro representante, otra en este caso representante de nuestra ciudad, se llama Lucía Zárate y la tenemos en comunicación ya para abrir este Arriba Entre Ríos. ¿Cómo andás Lucía? Buen día. Hola, buen día Facundo, ¿cómo estás? Pero todo muy bien, ¿y vos? Bien, muy feliz acá en Buenos Aires, en el hotel todavía, participando de esta segunda temporada que se las trae. ¿Cómo estás viviendo estos días, adaptándote por ahí a algunas cuestiones? ¿Cómo te sentís en este arranque? Es la verdad muy emocionante de estar mirándolo en casa y pensar qué haría yo en cada desafío a tener que hacerlo ahora. Es como una locura. Todavía no termino de caer porque la verdad que me han mandado un montón de mensajes, me llaman, me mandan fuerza, me felicitan. El cariño de la gente es fundamental. Y la verdad que, bueno, quiero seguir representando bien a la ciudad porque tuvimos el ganador de Paraná. Así que, bueno, tengo que estar a la altura. Por supuesto, imagínate ahora que venimos dulce, ¿me entendés? Con este asunto, ¿eh? Queremos ahí seguir metiéndole, pisando fuerte en ese programa y en la televisión a nivel nacional. De Gerardo sabíamos que él aparece en la ciudad, que venía de Córdoba, que hace tiempo ya que estaba trabajando en esto del diseño. Bueno, contanos cosas sobre vos, sobre tu experiencia como diseñadora. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué edad tenés? ¿Hace cuánto que te dedicás a esto de la costura? Bueno, tengo 34 años. Yo terminé la secundaria. Yo había empezado a estudiar en Baideia a los 15, que en ese momento se hacía manera de curso. Y, bueno, ahí di mis primeros pasos. Me dieron un premio en el Teatro 3 de Febrero, por mejor diseño ese mismo año. Así que, cuando terminé la secundaria, me vine a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de Palermo. Entonces, di mis primeros pasos acá, en lo profesional. Ah, está bien. Trabajé en una fábrica en once. Después trabajé en Lomas de Zamora. Tuve como experiencia más industrial acá. Ajá. Ví un tiempito a Paraná para poner mi boutique en frente de la Salle. Sí, en la Santa Fe. Que me tocaba Gerardo, que había ido. O sea, esto hace 10 años. Ah, mirá vos. Y, bueno, ahí lo conocí a Lucas, a mi marido. Y él se vino a poner un bar a Buenos Aires, así que volví a Buenos Aires. Y a mí me había quedado la pica de trabajar en alguna marca importante para ver cómo era el proceso de diseño. Y, por suerte, tuve la posibilidad de entrar en ONASAES. Así que estuve como asistente de diseño, haciendo pruebas, dibujando geometrales. A mí se me da muy bien lo que es la parte de diseño y de computación. Mirá. Porque, o sea, no es solamente la confección, sino que atrás también hay mucho trabajo en el diseño que puede funcionar para la mujer argentina, para los diferentes tipos de cuerpo. Lo que es el diseño de estampas. Y esa parte gráfica y visual a mí me gusta mucho. Así que trabajé un tiempo acá y, bueno, en flores también hacía vidrieras. O sea, he pasado como por todos los segmentos de lo que es el... Una suerte de, dentro de lo tuyo, una suerte de todo terreno, se me ocurre, ¿no? Has hecho un poquito de todo. Sí, accesorios, tocados. La verdad que me gustó probar todo para ver con qué me sentía más identificada. Bien. Porque uno tiene que encontrar su nicho. O sea, yo quería tener una voz en el diseño y me parece que es lo que fui desarrollando en estos años. Ahora, finalmente, estamos en Paraná. Y, bueno, hago vestidos a medida de novia y de 15. Y eso me encanta. Ya te asentaste acá en Paraná, ¿viste? Para, bueno, para, como se dice habitualmente, echar raíces, ¿no? Y en esta historia de sentar cabeza y mi amigo Luquita de Vinal, le mando un abrazo, que es tu marido. Sí, un beso. Es un genio, además. A la familia que me está viendo. A la familia, a la familia. Aparte, súper macanudo, copado. Digo, vos estabas como que ya estabas acá y ahora te aparece esta chance. Y vos otra vez aún lo sabes. Y me llamaron de un momento para otro. Porque, te digo la verdad, yo había mandado el video cuando una prima, Elisa, me comentó de que estaban haciendo la convocatoria. Lo hice como de pasada, ¿viste? Esas cosas que uno dice, no, no tengo que dejar de mandar algo, aunque sea lo mínimo. Y mandé un video y me llamaron hace dos semanas, me dijeron, soltá todo y venite para Buenos Aires. Claro, vos mandaste tipo por las dudas y ya te llamaron y venite. Mal, en verano fue eso, imaginate. Mirá vos. Y teníamos que traer dos metros de tila para hacer la prueba y coser en 40 minutos algo. ¿Y qué tal eso? Y bueno, la verdad que yo quedé muy conforme con lo que hice, un vestido pintado a mano, en óleo, que eso les gustó mucho. Y unas mangas amplias. Y bueno, la verdad que estoy feliz de haber quedado y representar una ciudad que tiene tantas personas talentosas. O sea, me parece que es un orgullo y que tengo que ponerle toda la garra. Totalmente de acuerdo. Mirá, últimamente queríamos contactarnos con vos, pero venís con las mañanas bastante complicadas. Hoy te hiciste un lugarcito, ¿por qué? ¿Por qué se pudo hacer esta comunicación? Generalmente grabamos a la mañana y, o sea, la verdad que estaba enfocada en eso. Como son muy cortos los tiempos, el primer desafío fueron 50 minutos de reloj. Yo te digo con toda sinceridad, pensé que iba a haber alguna ayuda, algo. Fue, hagan lo que les salga. Y adaptarme a ese ritmo para mí fue lo más difícil, para mí ese va a ser mi desafío. Pero por eso estaba enfocada y hoy no porque vamos a entrar más tarde, así que nada, tuve la suerte de poder hablar con ustedes. Por favor. Que me vayan conociendo. Qué grande, Lucía. La verdad que para nosotros ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por esta videoconferencia. Gracias a ustedes. Exactamente. Al amigo Luquitas, acá también le mandamos un abrazo, me dice Andrés. Beso enorme, sí. Por cucaracha, el mayor de los éxitos, otra vez, a darle para adelante y, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Hasta dónde se podrá llegar con todo esto, ¿viste? Nosotros de acá vamos a entrar por vos. Sí, obvio. Yo quiero agradecerles a ustedes, a mi familia, a Lucas, que sin el apoyo de ellos yo no podría estar acá. Y a toda la gente que me manda sus mensajes, no saben la fuerza que me da. Bueno. Un beso enorme para todos. Un besote para vos, Lucía. Muchísimas gracias por este ratito. Nos estamos viendo. Dale, por supuesto que sí. Chau, chau. Chau.